Yamaico Navarro, integrado a estos entrenamientos de los Leones del Escogido. Yamaico, ¿qué tal tu primer día de prácticas, luego de ser oficialmente anunciado como un jugador de los Leones? Bueno, primeramente dándole la gracia a Dios. Tú sabes, este fue mi primer día, un día excelente. Compartí con todos mis compañeros, me sentí sumamente muy bien. Y tú sabes, aquí tratando de hacer lo que yo siempre he hecho. Yamaico, estuviste en este equipo el año pasado, durante los play-offs. ¿Qué tal la acogida de cara a la temporada que se aproxima? Bueno, tú sabes, yo ya jugué con ellos el año pasado, me sentí súper bien con ellos. Me trataron bien, que eso es lo importante. Tratar de hacer lo mismo que estaba haciendo el año pasado con ellos. Tratar de llevarlos a ser campeón este año. Buscar algo positivo para cada uno de mis compañeros. Y siempre tratar de hacer las cosas bien. ¿Qué valor le das a estar bajo las riendas de un emblemático pelotero como lo es Albert Pujols? Bueno, ustedes saben que ese caballero tiene su respeto tanto por nosotros como por todo el mundo. Y todo el mundo sabe lo que él hizo en la pelota. Viene aquí a ayudarnos, tanto a nosotros como a los jóvenes. Y yo creo que eso es muy importante. ¿Qué nos puedes decir sobre tus condiciones físicas? No, me siento bien, gracias a Dios. Ha estado trabajando. Yo creo que yo puedo hacer las cosas bien este año. Y creo que hay mucho llamado por rato. ¿Qué metas persigue esta campaña? No, la meta mía este año es ser campeón, como le dije, ser campeón, tener un buen año. Tanto para mí como para mi compañero. Y como le dije, primeramente poner la mano de Dios arriba y tratar de hacer las cosas bien. Tú, veteranía, ¿qué tanto puede aportar a la meta que persiguen los leones del escogido tras esa anhelada corona? No, tú sabes que cuando uno es veterano, a uno se le hacen, bueno, así le dicen a uno, veterano, a uno se le hace las cosas más fácil. ¿Me entiendes? Ya cuando uno tiene un corredor en segunda, ya uno lo puede mover fácil, hasta con un toque, con un rolling, con lo que sea. Por eso es que uno es tan veterano así. Y yo creo que aquí en este equipo hay muchos veteranos que pueden hacer las cosas bien este año. Y pueden lograr lo que ellos quieren, que sea campeón. Ya, Maiko, por la experiencia que tú tienes en esta liga, ¿qué valor le das al grupo que se ha conformado? No, tú sabes, tienen muy buen equipo. Los leones tienen un buen equipo. Yo creo que nosotros podemos salir adelante y pelear con cualquier equipo. Todos los equipos también quieren ganar. Y nosotros, yo pienso que nosotros tenemos un buen equipo y nosotros vamos a hacer todo lo posible en el terreno para ser vitorioso. Muchas gracias, Maiko, y éxito en esta campaña. Gracias a ustedes.